Cuando al final del verano la gente se marcha y se lleva el calor Se acerca un poco el invierno, te pones triste de amor Yo vivo sola en la playa, conozco la arena y recuerdo tu voz Y nuestras olas tranquilas ya no son de aquel color Aquel verano que encontré en tu mano, aquel castillo que el mar se llevó Aquel sueño es que soñamos juntos, ¿dónde están? Aquel amado que encontré en verano, dijo la mía un castillo por no Aquel sueño fue donde un verano que murió Cuando al invierno se vaya y vuelva la gente y vuelva el caldo Voy a saber encontrarte entre la playa y el sol Yo vivo sola en la playa, conozco la arena y recuerdo tu voz Y nuestras olas tranquilas ya no son de aquel color Aquel verano que encontré en tu mano, aquel castillo que el mar se llevó Aquellos sueños que soñamos juntos, ¿dónde están? Aquella mano que encontré en verano, y toda la vida un castillo por no Aquellos sueños que...